Necesitas hacer estas tres cosas que te voy a decir en este vídeo antes que salga la actualización de mitad de temporada Número 1, si tú eres nuevo o tienes tiempo jugando DLS y quieres tener una cuenta que vale oro Simplemente necesitas fichar a jugadores que van a ser exclusivos en la nueva actualización O sea, a los jugadores que van a eliminar que se fueron a jugar a un equipo que no están licenciados o que se retiraron del fútbol Si tú fichas esos jugadores que ya no van a estar en el DLS, van a ser exclusivos en tu cuenta Número 2, esto se los recomiendo a todos, ya a esas personas que tienen tiempo jugando el DLS o los nuevos Te recomiendo que vayas juntando muchas monedas y muchos diamantes Porque la nueva actualización puede atraer un nuevo apartado que necesitas tener diamante para desbloquearlo O monedas para poder fichar a los nuevos jugadores que fueron agregados al DLS Si este vídeo te está gustando, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal Número 3, esto lo dejan muchas personas por alto Pero la verdad, ustedes necesitan conectar su correo electrónico en la cuenta del DLS Muchos dicen no funciona el correo y la verdad muchachos es que si funciona el correo Así vas a proteger tu cuenta, si tú pierdes tu celular pero tienes vinculado el correo electrónico Seguramente lo vas a poder recuperar tu cuenta Así que vayan a conectar sus correos electrónicos Esto es muy importante porque en vez de la actualización pasa algo raro Y que necesitas conectar tu correo otra vez O sea que inicias sin tu cuenta, tomas conectas tu correo y ya te agarra Ojo no anden poniendo cualquier correo porque actualmente el DLS deja que pongas cualquier correo Así que tomas ponga un correo que sea el único, el único correo Así para que no tengas ningún problema Y bueno muchachos, nos vemos hasta un próximo vídeo Adiós